Durante la administración del presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, se presentó la iniciativa para que Baja California Sur y Quintana Roo dejaran de ser territorios federales y se convirtieran en entidades soberanas adheridas al Pacto Federal. Al rendir su informe del gobierno del 1 de septiembre, Echeverría hizo oficial el anuncio y fue el 8 de octubre de 1974 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se estableció que los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo se elevarían a la categoría de Estados de la Federación. El 10 de noviembre en Quintana Roo se elige el primer congreso constituyente para enero de 1975 se promulgó la Constitución del Estado formado por siete municipios. El 2 de marzo de ese mismo año se convoca a las elecciones para gobernador constitucional y el 5 de abril Jesús Martínez Rós tomó protesta para asumir dicho cargo. Así, hace 47 años, estas entidades, las más jóvenes del país, han avanzado y forjado su identidad. Quintana Roo cuenta con 11 municipios que representan el 2.26% de la superficie del país en los que en el 2015 habitaban más de un millón y medio de habitantes. Un paraíso mexicano lleno de selva, mar y juventud. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.